¿Qué pasa Cruz? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En este vídeo os voy a enseñar cómo poder depurar vuestra aplicación o depurar vuestra página web directamente desde el móvil y en este caso de este vídeo de Android. En el próximo vídeo será para hacerlo mediante iPhone o iPad, que básicamente el proceso es el mismo. Antes de nada me explico. Cuando nosotros trabajamos en una página web o en una aplicación, algo muy habitual que solemos hacer, sobre todo si estáis comenzando, es hacer esto. Yo estoy dentro de mi página web con Google Chrome en el ordenador, le doy a botón derecho, le doy a inspeccionar y utilizamos esta sección de aquí para poder utilizar el menú móvil, ¿no? Bueno, el menú móvil o comprobar cómo la página está quedando dentro del móvil. Y aquí pues le digo en un iPhone, en un píxel. Bueno, antes de nada, decir esto de aquí, esto de aquí no representa realmente lo que es o cómo se va a ver la web en móvil. Esto sirve para hacernos una idea. Y bueno, y no está mal, pero os lo voy a enseñar para que lo sepáis utilizar como un pro. Es decir, si yo estoy desarrollando mi página web para el móvil, lo habitual es que lo revise en el móvil. Y todo el mundo tenemos un móvil actualmente. Entonces, paso número uno. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que necesitas para poder depurar tu página web o tu aplicación directamente desde el móvil? Lo primero que necesitas, por lo menos en este vídeo, es un Android y necesitas Google Chrome. Da igual que sea Mac o da igual que sea Windows. El móvil tiene que estar conectado físicamente mediante cable USB. Yo lo tengo por aquí conectado. No sé si llegará a verse. Ahí está. Vale, yo lo tengo conectado al ordenador. Pero, bueno, pues vosotros hacéis lo mismo. Tienes tu ordenador. Primero, antes de nada, conecta tu móvil y olvídate del resto. En este caso, dentro del móvil, lo que vamos a hacer primero es activar un menú que está oculto. Un menú que dentro de ajustes, por defecto, no aparece. Así que, dentro de nuestro Android, nos vamos a ajustes, bajamos abajo del todo y nos vamos a acerca del teléfono. Dentro de acerca del teléfono, tenemos que bajar, en este caso, hasta donde pone número de compilación. Y ahí le tenemos que dar siete toques. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. En mi caso pone que las opciones de desarrollo ya están activadas, pero en vuestro caso os pondrá, o en tu caso, te pondrá, quedan cinco toques, cuatro toques, tres toques para activar el modo de desarrollo. ¿Vale? Pues le dais hasta que ponga, ya está activado el modo de desarrollo. En el caso de los Xiaomi, hay que tener mucho cuidado, porque hay que irse a otra parte. Ahora os digo exactamente, cuando pongo un esquema de los pasos que hay que seguir, ahora os digo exactamente dónde. ¿Vale? Dicho esto, simplemente nos vamos, en este caso, a la nueva sección que se llama opciones de desarrollo, que se debería de haber activado, esta es la sección que estaba oculta por defecto en los Android, y tenemos que bajar hasta donde pone depuración USB. Activamos depuración USB, le decimos que sí, que esto es para desarrollar, correcto. Cuando lo tengáis, en mi caso porque ya lo tengo conectado al ordenador, me está diciendo permitir depuración mediante Google Chrome, le digo que sí, que me permita este ordenador, le doy a aceptar, y listo. ¡San! Se acabó. Lo que deberíais de hacer en el móvil para poder probar, simplemente será abrir, en este caso, una web dentro de Google Chrome. Por ejemplo, yo lo que voy a hacer, por supuesto, es abrir, en este caso, mi página web. Así que, dentro de mi móvil ya tengo mi página web y antes he activado el modo de depuración por USB en la sección opciones de desarrollo que estaba oculto. Ojo, porque en el caso de un Xiaomi, la cosa cambia. Es decir, en un Android cualquiera, nos teníamos que ir a ajustes, número de compilación, darle siete veces, darle siete toques, y después, dentro de ajustes, nos íbamos a opciones de desarrollador y activamos la depuración USB. En el caso concreto de Xiaomi, lo que hay que hacer que es, primero, hay que irnos a ajustes, a versión MIUI y darle siete toques. Después, nos tenemos que ir a ajustes adicionales, a versión de desarrollador, y dentro, activamos la depuración USB. No sé por qué los Xiaomi lo hacen diferente. Supongo que será por la capa que tienen. Dicho esto, y ya que tenemos esto montado, ¿qué es la siguiente cosa que tenemos que hacer? Lo siguiente que debemos de hacer es irnos dentro de Google Chrome, y esto ya está obsoleto, ¿de acuerdo? Irnos a los tres puntos, y dentro de More Tools nos aparecerá Remote Devices. Cuando hacemos clic, aquí me va a decir que este panel ya no se utiliza. A partir de hace unas cuantas versiones, Chrome ya no usa esta parte. Simplemente nos va a redirigir a Chrome Inspect Devices. Si hacéis clic, os abrirá esta pestaña, y aquí debería de apareceros, en mi caso me está apareciendo mi móvil, el Moto C, me está diciendo que tengo Google Chrome abierto, la versión 80 de Google Chrome en el móvil, y aquí me está diciendo que en el móvil tengo abierta, en este caso, mi página. Bueno, pues, si yo le doy a inspeccionar, lo que voy a hacer ahora es ver cómo se está viendo exactamente la web en mi móvil, y de hecho, voy a colocaros, creo que sigue grabando la pantalla, y de hecho, si yo hago scroll aquí, en este inspector, también se va a ver directamente cómo se mueve en el móvil. Todo esto que estáis viendo aquí, es decir, si yo utilizo el inspector y selecciono un elemento, por ejemplo, tú, 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 este de aquí, fijaros cómo podemos acceder exactamente al arroba media que deberíamos de estar editando. Es decir, es el mismo inspector de elementos que ya teníamos, lo que pasa es que ahora estáis viendo directamente cómo se ve en el móvil. Por lo tanto, ese modo inspector que tiene Google Chrome, que no es directo desde móvil, pues no es muy realista. Esto sí es realista, esto es exactamente tal y cómo se van a ver cuando abra tu web en un móvil. Dicho esto, espero que te haya gustado, que te haya servido, y espero que hayan quedado claro todos los pasos. En cualquier momento, siempre puedes volver a verlo. Y nada, el próximo vídeo va a ser cómo hacer exactamente lo mismo con un iPhone, de tal manera que pueda, o en este caso te resulte más fácil, tanto con un iPhone como con un iPad, el poder editar y el poder tener exactamente lo mismo. Sí que es verdad que con un iPhone hay una pequeña cosa, y es que pues hace falta un Mac, sí o sí, para poder editar y para poder hacer lo mismo, pero directamente con un iPhone. Dicho esto, un saludo, si te ha gustado, dale a like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, Kruk! ¡Chao, Kruk! ¡Chao, Kruk! ¡Chao, Kruk! ¡Chao, Kruk! ¡Chao, Kruk! ¡Chao, Kruk!